Raba suto a Raba cuanta Raba suto a Raba cuanta Ay, 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 hay una gloria fuerte aquí Hay una gloria fuerte aquí Prepárate porque se va a desatar Una gran bendición Y a los valores que aprenden a clavar el medio del desierto Prepárate, en el nombre de Jesús Eso es, eso es, eso es, eso es Quiero que me agarre esa mano con fe Y me diga tú vas a aclamar la viola conmigo Tú vas a aclamar la viola conmigo Prepárate, prepárate, prepárate Que se va a desatar Cierto lengua de fuego Cierto lengua de fuego Cierto lengua de fuego Cierto lengua de fuego Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, suena la gaza Clamadé, clamadé, clamadé Clamadé, clamadé, clamadé Ufa Se cae la maldad La maldición Se rompe Ahora Ahora Cuando hay guerra con el exo Prepárate Más de desatar La maldad A la maldad La maldad La maldad Que se va a desatar Tiene la maldad Y el exo Se va a desatar Y el exo Se va a desatar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!